Bien, a continuación vamos a hacer un resumen del corte del último mes, el 26 de octubre, respecto a las estadísticas de seguridad con la ocurrencia de eventos de accidentes mortales. Este es el récord bajado de la página del Ministerio de Energía y Minas con un corte, como indicaba, el 26 de octubre, indicando una cantidad de tres accidentes mortales en el mes de octubre reportados a la fecha. Se indica el titular minero Compañía Minera Poderosa con la clasificación según tipo de accidente mortal de caída de personas. Fueron dos los fallecidos por este evento y el titular minero hace agregados S.A. con una clasificación según tipo de accidente de intoxicación, asfixia, absorción y radiaciones. A la fecha, el acumulado de accidentes mortales es de 25 víctimas. También queremos hacer recordar que todas las presentaciones de las reuniones de seguridad son colgadas en nuestra página web, todas las diapositivas e incluso los videos pueden ser revisados a través de nuestra página, en nuestro canal YouTube, para su verificación. A continuación voy a presentar a nuestro propósito del día de hoy. Nos acompaña el ingeniero Marco Céspedes Caballero, que representa la institución Empresa Sociedad Minera Cerro Verde. El cargo del ingeniero Marco Céspedes, gerente de seguridad y salud ocupacional. El tema que va a tratar el día de hoy es la efectividad en la gestión de riesgos. Un breve resumen de su servicio profesional, es ingeniero industrial de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Es magíster en Dirección de Empresas por ESAN. Tiene un diplomado en Proces Hazard Análisis. 15 años de experiencia en la implementación y gestión del sistema de seguridad y salud ocupacional en empresas industriales y en gran minería. Recibamos por favor con fuerte aplauso al ingeniero Marco Céspedes Caballero. Gracias por el recibimiento. Disculpen la demora. Le comentaba a Fernando que me tomé hora y media del aeropuerto hasta acá. El tráfico es increíble. Es un riesgo que no se puede gestionar, lamentablemente. Bueno, como en la presentación, yo soy Marco Céspedes, soy el gerente de seguridad de Cerro Verde. A los que no están familiarizados, Cerro Verde es una operación de tajo abierto, de producción de cobre y molibdeno, ubicada en la ciudad de Arequipa, hasta 23 kilómetros de la ciudad. Lo cual es bueno y malo porque permite cierta calidad de vida, pero es complicado porque el principal stakeholder es la ciudad y la ciudad a veces es muy exigente con respecto a lo que espera de la operación. Cerro Verde está en pleno proceso de comisionamiento y arranque de su última expansión. es una expansión que nos va a llevar a procesar en total 400.000 toneladas de mineral por día y por la ley que tenemos, más o menos eso significa producir unas 500.000 toneladas de cobre al año. O sea, es una operación bastante grande. Acabamos de pasar por un desafío importante, que es la construcción de la planta procesadora, de la planta concentradora. Va a procesar 240.000 toneladas. En realidad son dos plantas mellizas que caminan al mismo tiempo. El gran desafío ahí ha sido evidentemente el manejo de la gran cantidad de gente que tuvo que elaborar en este proyecto, es un megaproyecto. En el pico máximo de la construcción, que fue más o menos entre junio y septiembre de este año, hemos tenido aproximadamente 17.000 contratistas, más los 3.000 o 4.000 que maneja la operación, más las 4.000 personas que somos de la operación, era un número bastante alto. Bordeábamos las 22.000, 23.000 personas y ese era un desafío, un gran desafío. Pero, felizmente hasta ahora, el proceso ha sido bueno, ha sido estable. Y, en realidad, haciendo un análisis, una revisión con el Senior Leadership, decíamos, bueno, ¿cuáles son los secretos de este relativo éxito? Porque uno no puede ser tampoco muy... no puede pensar que el éxito ha sido rotundo. Pero ha sido un relativo éxito y cuando uno analiza, en realidad ha sido la mezcla de mucho talento que ha venido de todo el mundo, una excelente planificación, y eso es algo de lo que vamos a ver hoy día, y un gran trabajo en equipo. Suena trillado, suena redundante, pero el trabajo en equipo, cuando se concibe bien, cuando se planifica, cuando se identifican sinergias, cuando se identifican, no sé, oportunidades y fortalezas en cada uno de los miembros del equipo, y luego esas fortalezas caminan juntas, seguramente el resultado es positivo, ¿no? Y eso es algo de las lecciones que hemos sacado como compañía, y que, bueno, de alguna forma lo retransmito en una muy breve síntesis. Cuando me contactaron para hacer la presentación, en verdad no tenía idea que podía presentarles. Yo creo que muchas de las personas que están acá tienen algo o mucha experiencia en el tema de seguridad, por lo tanto no quería hablarles más de lo mismo, sino quería presentarles algo bastante sencillo, porque en realidad la presentación es muy sencilla y práctica, de cómo percibo yo la gestión de los riesgos de una compañía. Y, evidentemente, cómo trasladar esa gestión de riesgos a nuestra parte primordial, digamos, que nos tiene hoy día reunidos, que es la seguridad y la salud de las personas que trabajan ahí. Y lo primero que tenemos que entender, definir, comprender, es qué es el riesgo, ¿sí? Y no sé si alguien tiene una idea, qué es el riesgo. Es la probabilidad de que pueda suceder un accidente, si es cierto. Pero no veamos el riesgo solamente como seguridad. Yo sé que ahora todos somos expertos en seguridad, pero veamos un poco más allá. ¿Sí? La probabilidad de que se produzca una pérdida es correcto también. ¿Esto es un riesgo? ¿Y si es un riesgo, qué riesgo es? ¿Sí? Nada más estar riendo quiere decir que para ella es un riesgo. ¿Sí? Bueno, para los que nos gusta el chocolate, sí es un riesgo. Porque yo me puedo comer una caja entera de bombones de la Ibérica. La Ibérica es una empresa de chocolates de Arequipa. Y seguramente eso va a generarme algo. Inmediato, sí, una tremenda indigestión. Y a largo plazo, también, me puede generar algo grave. Por lo tanto, los riesgos no solamente son las probabilidades o la parte técnica que ustedes bien dicen. Los riesgos están por todo lado. Los riesgos son cosas que nos rodean. Los riesgos se pueden cuantificar. Vamos a ver que sí. ¿Quién puede decir algo distinto? Los riesgos sí se pueden cuantificar. El problema es que no hay una forma objetiva de cuantificarlos. Tenemos normas, tenemos estándares, tenemos ecuaciones matemáticas que nos van a ayudar a cuantificar el riesgo. Pero finalmente, eso va a estar en función de lo que, como uno alimente esa ecuación. O como uno interprete esa norma. ¿Se debe cuantificar? Bueno, si lo quiero gestionar, lo tengo que cuantificar. Si quiero saber cuán riesgoso es comerme esa caja de chocolates, tengo que saber a qué nivel me puede generar un daño. Y ese daño va a estar en función de mi nivel actual de salud, de mi estado físico, de si tengo algún tipo de enfermedad o no. Si por herencia tengo algún gen que me puede generar una enfermedad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, seguimos viendo que tanto la cuantificación y la razón de la cuantificación sigue siendo subjetiva. ¿Cuándo un riesgo es aceptable? ¿Cuándo uno acepta el riesgo? Cuando puede controlarlo. Y eso también es medio relativo. La norma, lo vamos a ver después, dice cuando es tolerable. Y ese estándar, ¿quién lo escribió? Exacto. En teoría, ¿no? Hasta hace una semana atrás, la carne roja no generaba ningún problema. Hoy día la carne roja es cancerígena y nadie la puede comer y bla, bla, bla. Exacto. Quiere decir que seguimos siendo subjetivos. Por más que exista una norma, por más que exista un estándar, por más que exista alguien que tiene además la autoridad de decir que eso, que antes no era un riesgo, ahora lo es, sigue siendo subjetivo. ¿Quién acepta ese riesgo? El que está evaluando, ¿no? Que puede ser la compañía, que podemos ser nosotros, que representamos a esa compañía, que puede ser nuestra familia, ¿sí? Creo que muchas personas cuando escucharon esto de la carne, ahora ya no compran carne. ¿Alguien va a aceptar o alguien va a rechazar ese nivel de riesgo? En función de costumbres, información, nivel de tolerabilidad de riesgo. ¿Qué tipos de riesgos tenemos? N. Financieros, políticos, últimamente muy de moda. Comerciales. ¿Sí? Cuando uno saca un nuevo producto al mercado, tiene N riesgos. Y puede haber hecho N estudios de mercado, pero sigue teniendo los riesgos. Legales. En un país como el nuestro, donde algunas normas se superponen una con otra, los riesgos incluso son mayores. Ambientales. Operativos. ¿Sí? Nuestras fábricas, plantas, minas, tienen riesgos operativos. Naturales. Entre otros. Y obviamente los laborales, que son los que probablemente compartimos en este auditorio. ¿Los naturales también vienen con los ambientales? Sí, puede ser. ¿Porque ahí no tienes, puede recibir los fracos? No, he puesto una serie de ejemplos, pero puede duplicarse la lista, ¿no? Puse los que se me podrían ocurrir. Si a alguien se le ocurre otro más, bienvenido. Pero básicamente a donde voy, a donde apunto. Ríos integrales. O los mixtos, ¿no? Integrales. Integrales. Seguridad integral. Seguridad. Exacto. Los patrimoniales. ¿Sí? Hay N tipos de riesgos. La segunda pregunta es, ¿qué es gestión? Porque ya ahora estamos un poquito más de acuerdo en cómo va el tema de los riesgos. La segunda pregunta es, ¿qué es gestión? ¿Qué significa gestión? ¿Es la administración de los recursos o la administración de la seguridad? Administración. Procurar un fin. Procurar un fin. Interesante. ¿Alguien conoce la historia de Lamborghini? ¿De los carros Lamborghini? ¿La marca? ¿No? No se los cuento en un minuto. El dueño de Lamborghini, Ferruccio Lamborghini, italiano, después de la Segunda Guerra Mundial, empezó a recabar vieja maquinaria militar. Para hacer maquinaria agrícola. Y en muchos, en muy pocos años, se hizo millonario. Como buen millonario, era amante de los vehículos de lujo. Y una de sus marcas preferidas era Ferrari, italiana también. Y tenía un Ferrari que le andaba sonando todo. No, mentira, no le sonaba todo. Pero él, según él, según Ferruccio Lamborghini, decía que el embrague era malísimo. Entonces lo llevó a su taller de maquinaria agrícola y su mecánico le dijo, oye, pero este embrague es exactamente igual que el que usamos para nuestros tractores. Entonces Lamborghini se enojó, pues, como es lógico, ¿no? Me están cobrando un cuarto de millón de dólares por un vehículo que tiene el mismo embrague en mis tractores. Llamó al propio Enzo Ferrari y le dijo el tema. Y Ferrari le contestó algo así como, mira tú, a tu negocio, yo al mío. Lamborghini se enojó mucho y decidió crear su propia marca, que es la que hoy día conocemos. No le pertenece más, hoy día le pertenece a Audi, si no me equivoco, al grupo Volkswagen. Pero así nació la marca. Pregunta. ¿Pudo haber él, o habría sucedido esto, este milagro de haber creado una nueva marca, si es que él no hubiese probado y reprobado y manejado y sentido lo que estaba fallando en ese Ferrari? Probablemente no. Y lo que casi siempre nos pasa a nivel de gestión es que no son los usuarios, no es el usuario final el que maneja, el que administra, el que busca ese fin, sino a veces lo termina delegando o a veces lo termina viendo muy, muy de lejos. Y cuando eso sucede, entonces uno no es capaz de encontrar esos detalles y esos detalles son los que pueden hacer la diferencia. Y cuando uno gestiona riesgos, son esos detalles los que definitivamente hacen esa diferencia. Por lo tanto, ¿quién gestiona? Y esa es una pregunta que tenemos que hacernos todos nosotros como dueños de un sistema en una compañía. ¿Quién gestiona el sistema? ¿El gerente de seguridad? ¿El gerente operativo? Todos deberían gestionar. En verdad esa es la respuesta. Todos deberían gestionar. La siguiente pregunta es entonces, ¿para qué gestionamos? Para obtener un objetivo. Para obtener un fin, un resultado. ¿Para obtener un ingreso económico definido? Desde el punto de vista comercial. Pero cuando queremos gestionar riesgos, o sea, la lista que acabamos de ver o otros más, ¿qué es lo que estamos buscando? Que esos riesgos no nos afecten. Sí, efectivamente todo está orientado al negocio. ¿La seguridad de un costo? ¿Una inversión? Bueno, lo que pasa al final es que cuando nuestro sistema o cuando nuestra forma de gestionar no está diseñada para que todo el mundo sea capaz de manejar ese vehículo, lo que va a pasar es que al final nadie lo hace. Y lo termina siendo alguien que no es necesariamente el más adecuado. Bueno, ¿qué tipos de gestión tenemos? Ahí es la estratégica, ¿sí? El que ve todo a largo plazo. El visionario. ¿Que es necesario en una organización? Sí, es necesario. Está el táctico. Que casi siempre se odia con el estratégico. El táctico es el que ve el día a día. El que trata de que las cosas caminen. Está el operativo. El que se encarga de ver que las cosas encajen, funcionen. Hay el tipo de gestión cíclico. Algo que yo he aprendido en los últimos dos años un poco a la mala. El cíclico es el que manejamos en una mina, por ejemplo. Donde todo es cíclico. Nos manejamos por un presupuesto, un estimado. Y ese estimado luego le damos la vuelta. Y cada trimestre lo revisamos y cada año lo revisamos. Pero es cíclico. La operación es cíclica. El chancado, la molienda y todo. Todo es cíclico. Sin embargo, hay también la gestión de plazo fijo. Un proyecto. Tiene un inicio y tiene un fin. La forma de gestionar uno y otro son completamente distintos. Hay el vertical. Las cosas vienen de arriba hacia abajo. A lo militar. Y se cumple. Y el que no cumpla, no tiene que estar acá. Y hay el horizontal. No, acá todos tenemos la misma idea. Acá todos pensamos igual. Acá todos compartimos. Acá no hay jefes. Acá lo que hay son colaboradores. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? Es motivo de otra discusión. Pero de que existe, existe. Hay la mixta. Es la que tiene que ver con un poco de todo. Y cada quien en su organización ya debe saber más o menos cuál de éstas es la que aplica. O le dicen que tiene que aplicar o tiene que aplicar. Y finalmente, ¿qué es efectividad? Bueno, ese animalito puede medir casi 4 metros, 3.8 metros. Puede pesar cerca de 400 kilos. Por lo tanto, no se puede dar el lujo. Ay, y a diferencia del león, el caza solo. El león caza en manada. Por lo tanto, no se puede dar el lujo de fallar. Cuando él encuentra una presa, hace todo lo que tiene que hacer. Se agazapa, se esconde, mide, espera y finalmente ataca. Pero cuando ataca es porque está seguro que va a coger su presa. Si no, no va a ser efectivo. Nuestras organizaciones tienen que caminar igual. Nuestras organizaciones tienen que diseñar su forma de trabajar de esta forma. No nos podemos dar el lujo de perder tiempo, perder recursos, perder energía. Porque si nos damos ese lujo, vamos a perder lo más importante o lo que estamos buscando. O ese objetivo que estamos buscando. Por lo tanto, la empresa también tiene que definir qué es efectivo para ella y qué no. ¿Y quién define esa efectividad? Evidentemente el que está a cargo, los líderes. Pero con un soporte de alguien. Alguien le tiene que decir, esto es efectivo para ti, esto no es efectivo para ti. Pero se lo tienen que decir con claridad. ¿La efectividad es rentable? Sí. Sí y sólo sí está bien definido. ¿La efectividad es sinónimo de eficiencia? No siempre. Yo puedo ser muy efectivo, pero me tomé un año para hacerlo. O me tomé todos los recursos de la compañía. Sí, lo hice. Sí, pero te saliste del presupuesto en 50%. No fuiste eficiente. Entonces, si lo trasladamos un poco a nuestro tema, que es la gestión de riesgos laborales, ¿cómo determinamos que nuestra gestión es efectiva o no? Hay gente que lo hace por los resultados. Acabamos de ver, por ejemplo, la estadística de accidentes mortales. ¿Es un resultado? Sí, es un resultado. Pero es un resultado un poco denso, ¿no? Porque estás hablando de vidas. Y al final lo trasladamos a números. Esa persona terminó siendo un número. ¿Indicadores de gestión? ¿Qué indicadores de gestión? Y eso es parte del diseño que uno tiene que tener. Para mí, ser eficiente o ser efectivo en mi gestión significa que estos indicadores se deban cumplir. ¿Sí? Pero eso es para mí. Eso es para mi organización. Que no necesariamente es para todas las organizaciones. Porque tienen formas de ver las cosas distintas, visiones distintas, presupuestos distintos, culturas distintas. ¿Encuestas de clima laboral? Sí y no. Después preguntar a tu gente qué tan seguro se sienten. ¿Qué tanto crees que esto es realmente importante para tu compañía? ¿O no? Y ahí te pueden decir la verdad o no. ¿Con una certificación? OSAS, ISO y todas las certificaciones que están hoy día de moda. ¿Una certificación en seguridad te dice que tu gestión es eficiente? ¿Es efectiva? No. Lo malo es que muchas personas lo confunden y ahí hay que tener cuidado. Ninguna de las anteriores o quizás todas las anteriores. Y empezamos hablando un poco de las definiciones. La norma que dice. No sé si alguna vez la han leído. Yo la leí después de varios años para escribirlo acá. Y me di con ciertas sorpresas. La definición de riesgo es esa. Si alguien le entiende, levante la mano. ¿Sí? Qué bien. No estoy diciendo que no sea buena. Es buena. Y creo que muchas personas inteligentes han aportado a esa definición. Pero lo que creo es que está demasiado articulada. No te permite flexibilizar. No te permite adaptar. No te permite pensar. Y eso hay que tener cuidado con las normas. Nosotros tenemos una norma y estamos certificados y todo. Y vamos a seguir estándolo. Porque de alguna forma una norma te ayuda a estandarizar tus procesos. Pero tengamos cuidado de entregarle a la norma toda la responsabilidad. Esa es la valoración. Y dice, teniendo en cuenta la suficiencia de los controles y definir o decidir si el riesgo es aceptable. O sea, finalmente es más de lo mismo. Voy a hacer una valoración de riesgo para definir si es aceptable. Y el riesgo aceptable es si es que es tolerable. Hola, hola, hola. Hola. No, no es a mí. Debe ser el que escribió la norma. ¿Y qué dice la norma de lo que es un sistema de gestión? Dice, es parte del sistema de gestión de una organización, sí. Empleada para desarrollar e implementar su política y gestionar sus riesgos, sí. Pero en resumen dice que el sistema es para gestionar. ¿Sí? Y en el desempeño dice resultados medibles de la gestión, sí. ¿Qué incluye la efectividad de los controles de la organización? Hasta ahí quizás vamos más de acuerdo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estarán pensando ahí, ¿a dónde quiere llegar? Lo primero que uno tiene que hacer es definir dónde está, ¿sí? ¿Qué riesgo es el que voy a gestionar? ¿Es un riesgo puro, laboral? ¿Es un riesgo mixto? ¿Es un riesgo integral? ¿Es un riesgo total? ¿Sí? ¿Cuál es el que voy a gestionar? Identifíquenlo claramente. Porque así como ustedes van a gestionar el riesgo laboral, va a haber otro departamento de su compañía que va a estar administrando los riesgos financieros. Otro que va a estar gestionando los riesgos legales. ¿Sí? Y si no se ponen de acuerdo, uno de ellos va a terminar fuera del equipo y la gente va a terminar haciendo las cosas por cumplir con algo. Y van a dejar en ese momento de ser eficientes. O efectivos. Una vez que la hayan definido y hayan visto cuál es su posición como riesgo en esa organización, qué tanto peso específico van a tener en la gestión de ese riesgo per se, establezca sus objetivos. Y acá esta parte es muy importante. Cuando ustedes vayan a establecer los objetivos con su gerencia, tiene que ser sincero y transparente. Y tiene que pedir lo mismo de su gerencia. ¿Sí? Seamos más claros. Cuando uno lee una política de seguridad y empieza a ver cosas como la salud y la seguridad es nuestra principal responsabilidad y... ¿Sí? Entonces, inmediatamente tienes que preguntarte, ¿esto es poesía o esto es cierto? Y si es poesía, bueno, seamos claros y es poesía y le vamos a recitar una poesía a la gente. ¿Sí? Pero hay que ser claros, hay que ser transparentes, porque si no, no van a ser eficientes. Al menos en esa reunión, tú a tú, con tu gerente, con tu líder, con tu máxima autoridad, en tu organización, tienen que ser claros y transparentes. Este es el nivel real de gestión de riesgos laborales que yo quiero tener en esta empresa. Sean claros. Sepa con qué y con quién cuenta. ¿Sí? ¿Con qué recursos? ¿Y con quién? Bien, en una organización, realmente, no todos van a querer jugar de tu lado. La verdad es que vas a encontrar oponentes. La verdad es que vas a encontrar gente que te dice sí cuando estás, pero cuando no estás es no. Y eso es visible. Si uno no los ve, si uno los obvia, esas personas le van a restar eficiencia a tu sistema. Bueno, entiendas el verdadero riesgo de la organización y acéptelo. Y lo más importante, asuma la consecuencia remanente. Uno no va a aceptar todo el riesgo siempre. Es imposible gestionar todos los riesgos. Es imposible. Por eso es que la norma habla de un riesgo aceptable. ¿Sí? Y es por eso que uno tiene que ser claro y sincero. ¿Vamos a llevar, en verdad, vamos a llevar toda esta cantidad de riesgos que tenemos a un nivel aceptable o tolerable? La verdad es que eso es muy difícil. Y dependiendo de la magnitud de la organización va a ser mucho más difícil. Por lo tanto, los líderes de su organización tienen que saberlo. Y tienen que estar de acuerdo. ¿Por qué hay opciones? La puede administrar. Se puede cruzar los dedos. Se puede transferir. Se pueden hacer N cosas. Con esos riesgos que yo sé. Y él sabe que no lo vamos a llevar a un nivel de riesgo aceptable. No hoy día. Quizás mañana. Eso significa que no hay compromiso con la seguridad de nuestros trabajadores. No necesariamente. Eso significa que estoy siendo objetivo, claro y transparente con lo que quiero gestionar. Con esa información diseñe su sistema. La norma es una guía. Pero ustedes tienen que diseñar su sistema acorde a esos objetivos. Acorde a su cultura organizacional. Si la hay. No es lo mismo diseñar un sistema de gestión de riesgos en una industria que en una mina o que en una textil o que en una compañía de servicios. Es completamente distinto. Las culturas van a ser la diferencia entre que su sistema sea efectivo o no lo sea. Acorde a sus necesidades y recursos. Acorde a sus líderes. Las personas, los líderes, los que manejan la organización, hay unos que son adversos a riesgo. Y hablo de cualquier tipo de riesgo. Hay otros que son un poquito más arriesgados. Al final todo depende, como dice el Señor, de los profetas. Cuánto quiero generar. Y eso me va a dar el nivel de riesgo. Si yo no conozco qué tan adverso o propenso a riesgo es mi líder, probablemente diseñe un sistema que él no lo va a usar, que él no lo va a manejar. Y para la gente, para las personas, para el último decisor de la cadena, que es el trabajador, es el último que decide en este proceso, su sistema tiene que ser sexy, tiene que ser atractivo. Si no es atractivo, la gente no lo usa. Si tienen que contratar una agencia publicitaria para que su campaña sea atractiva, la gente háganlo. Porque la gente tiene que entender que eso está diseñado para ellos. Y finalmente, gestione su sistema. ¿Y qué significa gestione su sistema? Acelere. Ponga la energía cuando tenga que ponerla. Frene cuando sea necesario. Tal cual el Lamborghini. ¿Sí? Hay momentos en que uno tiene que bajar la energía, bajar la intensidad. Hay momentos en que uno tiene que acelerar. Y eso depende de lo que usted está observando. De esos indicadores que usted vio que iba a medir. Por eso es que el indicador no puede ser lo final. Cantidad de fatalidades. Cantidad de lesiones. No, ahí ya no puedes ni acelerar ni frenar. Ahí lo que tienes que hacer es bajarte el carro. ¿Sí? Tus indicadores tienen que ser tu tablero. A su sistema de gestión lo tiene que desafiar. ¿Sí? Diseñenlo pensando en que mañana tienen una ampliación. Pasado mañana hay un terremoto o una inundación. Ahora que el niño está de moda. Diseñenlo pensando que, no sé, el mes siguiente es el líder con el que ustedes diseñaron el sistema. Pues se va. ¿Sí? Diseñenlo para poder entrar y salir, para desafiarlo, para encontrarle cosas difíciles. Nunca quite la vista del camino. A veces, y los seres humanos tendemos a burguesarnos cuando las cosas están saliendo bien. No quite la vista del camino. No quite la vista del camino. Y menos en el tema de riesgos laborales. Menos en el tema de seguridad laboral. Uno no puede quitar la vista del camino. Tiene que estar siempre pendiente. Ceda el volante. ¿Sí? Si lo quieres manejar tú y solo tú y nadie más que tú y nadie se mete en mis decisiones, lo que va a pasar es que no te vas a dar cuenta cuando algo huele mal, cuando algo no se siente bien. Dáselo a otra persona que lo maneje de vez en cuando. Cambia de chofer. Eso te va a garantizar que se siente bien para todos. Que está funcionando, que está caminando. Acepten la crítica. Es difícil, cuando uno diseña un sistema, es difícil aceptar la crítica y te digan, ¿sabes qué? Creo que puede ser mejor acá. Acéptalo. Porque eso te va a ayudar a mejorar. Mantengan limpio su panel de control. No pongan 50 indicadores. Pongan 3, 4 o 5. Bien diseñados. Bien establecidos. Para cada etapa del sistema. No pongan muchos porque no los van a leer. Y si no los leen, no van a tener opciones de manejar a donde quieren llegar. No van a lograr el objetivo que quieren lograr. Evidentemente, esté atento a los cambios. ¿Sí? Los cambios aparecen todos los días. Todos los días sale algo nuevo. Todos los días va a aparecer algo que, uy, esto no lo había visto, no lo había pensado. Si no estás atento, no vas a reaccionar y te vas a golpear. Pero si estás atento, vas a tener la opción de manejar, de maniobrar. Entonces, ya como resumen, porque ya hay caras de sueño, la efectividad está en relación directa con el resultado esperado. No hay alguien que te diga qué efectivo es tu sistema. No. Porque no conoce tu sistema. Algo que a veces a mí me molesta de las auditorías es que viene un auditor y te dice, no, sabes que esto no lo estás haciendo bien, esto no lo estás cumpliendo. ¿Contra qué? ¿Contra qué? El auditor lo va a aceptar. No tiene por qué decir que no. Mi mamá sabotaje. Expectativas mal enfocadas, mal comunicadas o mal establecidas van a afectar en su efectividad. No ofrezcan el oro y el moro. No ofrezcan algo que no se puede hacer con los recursos que les han dado, en el clima laboral que están, con los líderes que van a trabajar. Nunca ofrezcan algo que no van a poder cumplir porque no van a ser efectivos. Por eso ese análisis previo es muy importante. Analicen lo que tienen, analicen con quién van a trabajar, analicen con qué recursos van a tener, con qué tiempo van a contar y recién con eso diseñen algo y ofrezcan algo. Porque si no, al que le van a pasar la cuenta es a ustedes. Es a nosotros, nos pasan la cuenta. Oye, tú me dijiste que no íbamos a tener accidentes. Es mentira. No hay forma de hacerlo. Y eso es cierto. Sin importar el tiempo, la inversión, la habilidad, la experiencia que tengan. Si esa mala expectativa, si esa expectativa no se comunicó y no se estableció bien, su probabilidad de que haya un problema es alta. En verdad, de eso trataba mi mensaje hoy día. Como les decía al inicio, no se trata de hacer algo nuevo porque no hay nada nuevo acá. Solamente de contarles un poco cómo mi experiencia fue cambiando con el tiempo. Al inicio, hace unos 12 años atrás, yo pensaba que si cumplía con cada hoja de lo que decía una norma, pues estaba siendo efectivo y estaba siendo eficiente. Pero con el tiempo me di cuenta que no, que en verdad eso depende de cada organización, depende de cómo tú presentes tus objetivos, de cómo tú presentes lo que quieres lograr. Y de cómo esa alta dirección lo va a tomar y lo va a manejar. Y depende también de cómo tu fuerza laboral se va a involucrar o no se va a involucrar. Por lo tanto, esto es bastante más difícil que solamente leer la norma y decir, esta parte la cumplo así y esta parte la cumplo así. Lo que tienes que hacer es olvidarte de que alguien te lo va a pedir y decir, ¿cómo hago para que esto encaje en mi organización? En ese momento, sus resultados van a ser efectivos. Ni buenos ni malos, efectivos, lo que ustedes están buscando. En verdad, eso era lo que quería compartir hoy día con ustedes. Muchas gracias. Pasaríamos a la red de preguntas. Por favor, las personas que tengan alguna pregunta que realizar, levanten la mano. Se van a acercar con un micrófono para que puedan realizar su pregunta. En la ejecución de la pregunta agradeceríamos que la persona se presente y en qué compañía está laborando. Para poder direccionar la misma. Gracias. Buenas tardes. Soy Luis Díaz, soy de Minera Andares. La pregunta es, en base a todo lo que ha explicado, me parece muy interesante porque también estoy en ese camino justamente de evitar ser más burocrático de lo que ya somos. Pero me queda una duda porque sí es cierto que ustedes están en el proceso de expansión y el tema de gestionar riesgos cuando ya estás operando una mina es diferente cuando estás construyendo una mina. Entonces, cómo tu equipo, tu empresa ha hecho para justamente modelar los dos tipos de actividades. O sea, es un poco diferente. Es más fácil, creo yo, para una mina operando porque tú tienes ya gente que va a estar ahí un buen tiempo y puedes de alguna manera darle los conocimientos necesarios a comparación de los contratistas que vienen por meses. Y tú sabes que tú sabes que el tema del tiempo es tirano, ¿no? Gracias. Justamente haciendo un sistema flexible. Decía al inicio que creemos que parte del éxito que tuvimos fue adelantarnos, hacer un proceso de planificación muy fuerte. Hicimos un proceso de planificación que nos tomó al menos dos años, dos años previos a la construcción. Por lo tanto, en ese tiempo también había que adaptar el sistema que teníamos desarrollado para la operación, de forma que cuando adoptáramos a la construcción se adapte y funcione igual. Ahora, definitivamente no funcionan igual. Por eso la última parte decía que tienes que estar atento a los cambios. Porque tú puedes hacer el mejor planeamiento, puedes tener todo supuestamente bajo control, pero ya cuando estás sobre el caballo las cosas son distintas. Si tu sistema es inflexible, ya no hay mucho que hacer. Si tu sistema es flexible, si tu sistema es permeable, te va a ayudar a hacer esas modificaciones, esos cambios en el momento que tú necesitas. Ejemplo simple, nos preocupamos por el tema de entrenamiento. ¿Cómo vamos a entrenar a 22.000 personas? En general hemos entrenado a 200.000 personas. 20.000 personas era el pico, pero con la rotación hemos entrenado a 200.000 personas. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Quién se va a asegurar? ¿Qué sistema vas a utilizar? ¿Va a ser informático? ¿Va a ser manual? Bla, bla, bla. ¿Cómo vas a guardar los registros? Te pongo un ejemplo de una parte del sistema. Sin embargo, la operación se asegura del proceso de capacitación en campo vía unas credenciales, pero la construcción no podía ser así. La construcción necesitaba ojos, necesitaba supervisores, necesitaba gente. Y adaptamos el sistema para que funcione en ambos casos. Entonces, básicamente la respuesta es, haz que tu sistema sea flexible y planifica y tienes que estar atento a los cambios. Si tu sistema no es flexible, vas a tener problemas. Espero haberte respondido. Buenas tardes, mi nombre es Jessica Gabriela Vizconde, de Buera Veritas. Bueno, felicitarle por los alcances expuestos. Mi pregunta va en el proyecto que usted dirige. ¿Cuáles son los indicadores básicos para evaluar la efectividad del sistema de gestión implementado? El típico, creo que todos lo vamos a tener que manejar, siempre vamos a tener que vivir con ese, que es el índice de frecuencia, el índice de severidad, porque lo tenemos que medir, es un indicador. Sin embargo, es un indicador reactivo al cual no le damos el enfoque que le tenemos que dar. Otro indicador que era muy importante es el indicador de los cuasi accidentes o de los eventos que no llegan a ser incidentes, pero que nos daban la oportunidad de trabajar en mejorar el proceso. El otro indicador que estábamos manejando con mucha fuerza era la, le llamábamos un involucramiento de la línea de mando. La línea de mando tenía que invertir una cantidad de sus horas, hombre, en la gestión de riesgos. Y no me refiero solamente a salir a hacer auditorías o hacer inspecciones o participar en investigaciones, que podría ser lo típico, sino también en intervenir tareas, en llamar, en parar trabajos, no necesariamente que estén mal ejecutados, al contrario, si estaban bien hechos también tenían que detenerlos y hacer un feedback, perdón, una retroalimentación con ese equipo y decir lo que estaba haciéndose bien y lo que estaba haciéndose mal. Entonces, no tengo hoy día los números, pero hablamos de varios miles de horas hombre invertidos en este indicador de involucramiento de la línea de mando. Capacitación, no solamente en horas, sino también en eficacia de capacitación. Capacitación, teníamos una observación de campo en donde de alguna forma el observador le tomaba la lección, por decirlo así, al trabajador sobre algún punto en específico y veía qué tan efectivo estaba siendo en el tiempo. Nos dimos cuenta, por ejemplo, que el trabajador promedio, a partir del segundo mes, después de haber recibido el entrenamiento, era donde llegaba al pico de su entendimiento. ¿Por qué? Porque lo estaba además practicando, porque además lo estaba haciendo. Y bueno, básicamente esos eran los indicadores que más utilizábamos. Sí. La señora estaba primero, perdón. Buenas tardes, gracias por la exposición que nos ha brindado, muy interesante. Quisiera hacerle una pregunta. Soy ingeniera María Eugenia Morales de Integral Enterprise. En la parte de gestión de riesgo, ¿ustedes han considerado el tema de error humano? No. ¿Por qué? El problema es que no somos perfectos y hasta el más capacitado comete errores. Sí. Y ese es un grave error que tienen todas las empresas que no toman en consideración el error humano. Sí, de acuerdo. Ese es un riesgo latente. Sí. Y es algo que fue parte del análisis inicial. Y por qué decidimos, no es que no lo consideramos, sino por qué decidimos que no sea parte del core del negocio o del core del sistema. Porque el error humano es inherente al ser humano. Y por, como usted mismo lo ha dicho, por más de que lo capacites, lo entrenes, lo supervises, estés detrás, le pongas una niñera, hagas lo que hagas, las personas se van a equivocar. Las personas solemos tomar malas decisiones. ¿Quién no ha tomado hoy día una mala decisión? Levanté la mano. Perdón, sí, pero eso está involucrado. Déjame terminar. Entonces, todos los días, cada ser humano toma decisiones, pequeñas o grandes. Y en unas se puede equivocar y en otras no. Por lo tanto, lo que vivimos es, si vamos a trabajar con esta cantidad de gente y vamos a tenerla por un periodo tan corto, la probabilidad de entrenarlos y de hacer que sus decisiones sean cada vez más correctas va a ser muy baja. Entonces, lo que trabajamos fue más en hacer seguimiento, en estar con ellos, en acompañarlos, en enseñarles en el campo a tomar decisiones correctas. Entonces, creemos, y fue parte de la evaluación, insisto, no sé si estuvo bien o estuvo mal, no lo quiero catalogar, pero creo que fue parte de la decisión de decir, no vamos a enfocarnos en eso, no vamos a intentar evitar que la gente se equivoque. Lo que vamos a intentar es asegurar que tomen las mejores decisiones cada vez. Eso es correcto, porque en tal caso ustedes han estado poniendo barreras como es capacitación, supervisión y todo lo demás, que eso indirectamente pues es una gestión de error humano. Sí, claro, al final afecta en eso. Gracias. Gracias. Muchas gracias, señor. Ahora sí. Ahí le trae el micro. Ahí le trae el micro. Muy buenas tardes. Mis felicitaciones. Gracias. Mi pregunta es, mi nombre es Wilfredo Ale Flores, de Álex y Parú. Mi pregunta es, de acuerdo al programa anual que ustedes han establecido, ¿cuál es tu índice programado de asientabilidad? ¿Y cuál es la inversión que se ha aplicado en lo que es seguridad integral? Puede ser en números, si no te acuerdas los números, en porcentaje, en porcentual de acuerdo a la producción. ¿Qué? ¿Me dices la cantidad de dinero invertida en capacitación? No tengo ese dato, te mentiría, pero a ver, en promedio una persona, un trabajador recibía unas 60 horas de entrenamiento anual, más o menos, y el costo, más o menos, es 60 soles por día, por 8 horas de entrenamiento, más o menos por ahí esta ratio. Es bastante alto. No tengo el dato, no tengo el dato, y no tengo el dato porque no es algo que midamos, o sea, no es algo que digamos, sabes qué, tenemos que estar en este ratio, en este rango. Lo que... Bueno, no, no lo tengo, le mentiría. Bueno, y en cuanto a los programados, el índice de seguridad, porque si no es que no es un programa, no es un objetivo, de acuerdo a eso se hace la situación. Sí, pero ¿a qué se refieren? No entiendo. O sea, como dice, habló del error humano, pues, como dice, sobre todo, los animales que no saben nada, creo que no saben todo. Pero, si nosotros vamos a, como dice el índice de accidentividad, todas las empresas les consideran cero, como objetivo. Porque si vamos a estar pensando en el error humano, que vamos a dejar un porcentaje, 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 vamos a considerar que hay un accidente. Pero si ustedes realizan los objetivos de las empresas de los animales, muchos consideran ya el objetivo de accidentividad, uno, porque se vengan a pasar a cero muertos. O sea, este año va a ser, o sea, pedindo a ser muertos, o sea, tiene que morir alguien para construir objetivos, no, no puede ser, por lo mismo, todo está en el estado militar. Si tú consigues que este año va a tener un muerto, no va a ser teniendo, el pensamiento, porque ya la gente se entera, por armar otra estrella, el índice de seguridad es un, así que este año va a ser teniendo. Bueno, si no lo han venido, no, ya está por armar, pues eso no debe existir, el índice de seguridad, así seamos imperfectos, el CR. El objetivo. El objetivo. Sí, seguramente. Bueno, no sé, esa es mi pregunta, ¿cómo lo me trae usted? Sí, obvio, nadie quiere un accidente en la compañía. No sé, no, no interviene, somos, tenemos errores, pero no, 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 no. Totalmente de acuerdo. Efectivamente, ¿para qué, para qué, para que tú abrens o no? Exacto. Bien, agradeceríamos la participación de todos, agradecemos al ingeniero Marco por estar con nosotros el día de hoy. Por favor, un fuerte aplauso para él. Gracias. Gracias por ver el video.